Dialogamos con el concejal Ángel Sánchez Honores, presidente de la Comisión de Terrenos de la Municipalidad, quien nos informa sobre la reunión que mantuvieron con cada uno de los representantes de las constructoras como Carvallo. También estuvo presente de obras públicas y fiscalizador de las diferentes obras. Escuchemos lo que nos cuenta sobre este tema de interés para la colectividad arnillense, de las canteras y minas que están siendo explotadas por estas grandes empresas. Como ustedes todos conocen, nuestro Cantón Granillo, la parte urbana, aún con mucha más necesidad, necesita hoy de materiales para poder reparar las vías donde se está trabajando en esta administración en lo que es alcantarillado. Entonces va a ser algo fundamental dentro de este proceso de adecuación de vuelta de las vías para que estas vías queden en buen estado y lo que necesitamos principalmente es la materia prima, que es el material petro. Yo creo que en eso se está haciendo un trabajo de seguimiento con la Comisión de Terrenos. Anteriormente nos acompañó el señor vicealcalde también que es miembro de la Comisión y el concejal Gerardo Zabatiera como su presidente. Entonces estamos haciendo un trabajo conjunto. ¿Para qué? Para que este seguimiento que está haciendo la Comisión de Terrenos a través de la petición del alcalde y de cada uno de sus jefes departamentales, tenga un feliz término, un logro que le permita al municipio tener los recursos suficientes para comprar el material petro y poder también reparar las vías que tanto necesita. Para ello, pues bueno, previo informe que se hizo la vez anterior y gracias a su canal que mantiene informado también de lo que pasa aquí en el Cantón Arenillas, nos ha permitido también llegar a muchos hogares y a muchas personas. Y esto es el comentario también para las empresas que se encuentran trabajando dentro de las construcciones de las vías principales. Nuestro cantón ha permitido que el día lunes se haga una reunión previa, pero también había sido por tratar otro tema muy aparte porque ellos necesitan, especialmente la Carballo estuvo aquí a partir de las 9 de la mañana con su representante, el señor fiscalizador de la obra, el ingeniero Amoroso como representante de la Carballo, también tuvo un representante del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y esto nos permitió también aclarar muchas cosas, muchas cosas que también se le hace de alguna forma avisada, se les dijo a ellos que tienen que hacer las gestiones pertinentes en el municipio, ya que con la ordenanza nos da la facultad de nosotros poder intervenir en estas canteras y obtener un recurso que nos permita también obtener ingresos propios, que eso es lo que busca el municipio de Ardillas, poder tener recursos propios que nos generen, o sea, dinero para poder realizar los diferentes trabajos de reparación. Y entonces entre eso ya se les avisó también al señor representante del Ministerio de Obras Públicas de que ciertas compañías tienen que acercarse al municipio, arreglar todos estos asuntos. Para ellos también estamos ya, la reunión previa a esta convocatoria, se hizo también una petición a la jueza departamental, tanto de Obras Públicas, Asesorería, la Unidad de Gestión Ambiental, que nos den toda la información necesaria para poder respaldarlo, con un informe jurídico y de esta manera proceder a las clausuras de estas compañías que no están cumpliendo con lo que dice la Ordenanza Municipal de Minas y Canteras. ¿Cuáles son las compañías justamente que no están cumpliendo? Las que no están cumpliendo, bueno, Carballo tiene que renovar su patente, en este año, tiene 2012, 2013, tiene que acercarse, presentar los volúmenes de explotación de materiales, también el Cuerpo de Ingenieros, el porqué la explotación de una área, de una reserva militar, porque si es reserva militar no pueden intervenir ninguna institución, a lo menos, ni menos militares que están protegidas de estas áreas, y que se acerca a sacar toda la documentación, es Patridasa, está este Carballo, que tiene que renovar las patentes, y el Cuerpo de Ingenieros, que tiene dos minas importantes dentro del cantón, ahorita la posesión de esas minas para la explotación de material. Hoy estamos en la intervención de cuatro canteras, es la Mercedes, la Santa Marineta 1, Santa Marineta 2, y la que está en la zona de, son cinco, perdón, son cinco, la de Tahuín y el control militar de Palmales. Son cinco que estamos interviniendo, aparte de las que tenemos en Chacras, Guavillo y Carcabón. ¿También esto va dirigido a los dueños de las canteras minas, porque también saquen los permisos? Lógicamente, ellos saben, ellos el año pasado se les convocó también para que ellos renoven su patente, que se ajusten a lo que dice la ordenanza, para que ellos estén reglamentados, y que nadie les vaya en los posteriores a paralizar o clausurar una determinada cantera. No se acercan, no lo hacen, esperan que el municipio clausure, pues entonces el municipio va a proceder a hacer con todo el respaldo jurídico, con la documentación jurídica, para que el señor comisario, que es el encargado de las clausuras, pues intervenga en las clausuras directamente. ¿El pronunciamiento de estos representantes que tuvieron el día de la reunión que mencionaron? Sí, bueno, se le hizo también una aclaración, que a él dé una respuesta en cuanto al porqué de las bolquetas de Guaquilla, el municipio de Guaquilla se encuentra sacando material petrio en nuestro cantón. Entonces él dijo que era una colaboración, o tal vez porque el alcalde de Guaquilla se acercaba personalmente a hablar con el señor encargado, el señor ingeniero Moroso, y que él le había solicitado que le deje sacar 600 metros cúbicos. Pero cuando nosotros sabemos que la ley establece que el libre aprovechamiento es por una obra definida, en este caso el eje vial, no tiene por qué estar desviando materiales a otro lado. Entonces él le dijo rotundamente al señor alcalde que paralice la entrega de ese material para obras que no estaban previamente establecidas para el libre aprovechamiento. ¿Habrá clausuras? Lógico, esto ya el señor alcalde tuvo también en la reunión con los jefes departamentales, pidió la información respectiva para proceder a las clausuras, a quienes no cumplan con la ordenanza, aquellos que solamente quieren destruir la naturaleza y los recursos naturales del cantón, aprovechándose de tal vez de que, no sé, no quieren o no tienen la presión suficiente para exigirles de que ellos cumplan con los requisitos que tienen que cumplirlo, pero hoy se está haciendo un seguimiento y vamos a ver qué pasa en los pastoreos y ojalá, ojalá esto tenga el resultado que tal vez nosotros los arenillenses y nosotros como comisión de terreno, el señor alcalde y todos los departamentos que están involucrados en lo que es en esta ordenanza, nos den los resultados y los recursos propios para poder obtener el mejoramiento de las vías de nuestro cantón arenilla. ¿Se les dio algún plazo a esta compañía? Sí, se les dijo que yo creo que dentro de 15 días, si ellos no cumplen con lo que estipula la ordenanza, estaríamos procediendo a la clausura. Yo creo que no será 15 días, serán 8 días más y si ellos no cumplen, pues entraremos a la clausura correspondiente con el señor comisario municipal. Jim Sosucal, Arena Noticias.